Y una cosa a destacar es que el problema de pegar trazo, que lo digo siempre en todos los vídeos, es que te deja un surco en la parte de arriba de la punta del pincel, un surco con mucha más carga de pintura. ¿Esto qué quiere decir? Traducido significa que es muy importante dónde dejas tú la carga en el pincel. En un trazo, pues pintas muchísimo más que en un punto. Eso significa que en un punto estará concentrado casi toda la carga del pincel y no habrá variaciones y obtendrás mucho más control que en un trazo. Nos habíamos quedado en este paso con la imprimación. Ya tenemos la luz, ese apartado tan importante puesto. Ahora vamos con el color. Como hago últimamente, voy a utilizar colores de la marca Polycolor. Voy a trabajar solo con los primarios. Vosotros podéis hacer lo que queráis y os voy a dar una serie de recomendaciones, como siempre, como últimamente estoy haciendo. Entonces, como veis ahí en la paleta, tengo los colores puestos cómodamente. Casi siempre pongo dos gotas de cada color para ir cogiendo sin tener que limpiar el pincel de uno a otro. Y con esto vamos a crear una variedad de color de piel lo más distinta posible entre tonos. Empezamos siempre creando un naranja. Mezclamos el amarillo con un magenta o con un rojo. Como veis ahí, en los anteriores vídeos he usado solo magenta. Ahora incluyo el rojo porque es muy difícil conseguir un rojo puro. Y entonces, con este naranja y con una pizca de blanco ya tenemos un tono de carne creíble, normal, estilo carne enana. Si le añadimos un poquito de azul, la tornamos un poquillo más desaturada, con algo más de gracia, un poco más piel pálida. Si le añadimos verde, tendrá autotonalidad. Entonces lo que quiero es que vayáis jugando, vayáis aprendiendo, divirtiéndoos con esto. Y haceros vuestros propios tonos de carne, que eso es mucho más satisfactorio a nivel personal de pintor que utilizar botes ya prefabricados. ¿Veis cómo en un momento tenemos cinco tonos distintos de piel? Y esto nos va a servir muchísimo a la hora de verlo en la figura. Es muchísimo más fluido para tu cerebro y para lo que llevas dentro de querer experimentar y alguna idea que se te ocurra, tener esto directamente en la paleta. Es muy, muy distinto que tus ojos tengan que ir a un bote determinado. Si ya tienes aquí todos los tonos que tú quieres, se hace más fácil, se hace más creativo. Y sobre todo te lo pasas mejor. Es mucho más entretenido. Aquí veis he cogido un poco más de blanco para en la parte baja de mi paleta ponerle las luces. Con un poco de morado mezclado con el tono de piel ya tenemos ahí un tono bastante interesante para meterle rojece. Seguimos con las luces. Aquí quería tener bastantes tonos de luz. Una luz un poquito más azulada o verdosa, una a la izquierda más cálida. Y esto es interesante porque según en la posición donde tenga la cara la chica y según la textura de la piel, por ejemplo, habrá más verde en la zona de la barbilla de ella, pues usamos la luz en consecuencia. Si nuestro foco de luz es un poco más cálido, usamos el de la izquierda. Y últimamente me estoy acostumbrando a hacer esto, a crear al principio, antes de pintar en la paleta, la mayor cantidad de tonos posible. ¿Veis? Ya en la piel, al principio os acordáis en los vídeos que decía, bueno, hacer cuatro o cinco. Aquí ya hay pues casi diez. Y esto, como decía, te abre un abanico de opciones tremendo. Igual que arriba tienes dos tonos de verde, en el medio tienes dos tonos de morado, también tienes un tono de gris ahí en medio de la paleta. Y el gris será un color muy, muy, muy importante que utilizaremos en la sombra. Este vídeo, digamos el aprendizaje, el que más jugo he sacado con esta figura es el uso del gris. Porque estamos muy acostumbrados a usar colores saturados y nos olvidamos de lo importante que es usar el gris en sombra. Y esto nos va a dar un aspecto muchísimo más suavizado de las pieles. Más adelante lo entenderéis cuando lo explique mejor. Bueno, como veis, al final me he animado, me he motivado y he hecho bastantes tonalidades, incluso de marrón, de gris azulado. Esto va a ser suficiente para darle una tonelidad y una riqueza a la piel. Con nuestro medium particular, que es glis medium mezclado con verniz ultramateda acá, podéis usar el thinner normal de toda la vida, lo pasáis, estoy acostumbrado a esto. Vamos metiendo en la cazoleta un color saturado. ¿Por qué saturado? Cuando estudiamos pieles, lo primero que me doy cuenta a la hora de desgranar un trabajo de un ilustrador es que la saturación, en algunos casos, si queremos, obviamente, una piel saturada, cobra un papel muy importante solo en algunas zonas. Y esta zona es el tono medio. Para ahondar un poquito más en esto, vamos a fijarnos en esta ilustración de Roberto Cerri. Incluso en una piel pálida, fijaos dónde está la saturación, dónde se coloca ese elemento más anaranjado. Está entre la luz y la sombra máxima. Ahí, aun siendo una piel pálida, tiene ese tono mucho más saturado. Entonces, si te pones a analizar esto, ¿cómo es más fácil llevarlo a cabo en la pintura? Sería mucho más difícil si tú pintas la luz, pintas la sombra y tienes que crear, tanto con el pincel como con el aerógrafo, una fina franja que recorra esa intersección en los laterales de la luz. Es mucho más fácil empezar con un tono base muy saturado y luego encima jugar con esa luz y con esa sombra hasta crear esa fina franja del ploro saturado. Esto, si vamos un paso más allá y lo analizamos observando la vida real, nos damos cuenta de que normalmente cuando una luz potente o una luz nos afecta, imaginamos en la piel, siempre vais a ver que en la zona más superficial y angulosa con respecto a la fuente de luz de la cara va a ser mucho más blanquecina, los colores van a estar más desaturados que si te vas a los laterales de esa luz, si te vas ya llegando a la zona de sombra, digamos, de esos laterales del cilindro que te crea la cara y ya en la zona de sombra vuelve otra vez a desaturarse porque no le afecta tanto la luz. Es muy interesante. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior, pero también representa en la cara las típicas capilaridades, típica zona interna de los músculos, de la punta de la nariz, de las orejas, que suelen ser más rojizas por otro motivo y es que la luz atraviesa esas zonas con mucha más facilidad, las zonas cartilaginosas y por eso tenemos normalmente la nariz un poco más roja o las orejas. Bien, pues explicado esto, ya tenemos el agrafo cargado y empezamos a darle con suavidad. Veis que la disolución es bastante aguosa, es como una veladura porque lo que quiero es que me respete un poco el trabajo previo que hemos hecho tanto en negro y en blanco. Esto al final se acaba tapando casi todo y hay que volver a sacar luces y sombras, pero por lo menos tienes un mapa ya en la cabeza de donde va cada cosa. Aquí me doy cuenta que quizás necesite un poco más de extra de saturación, algún tono anaranjado, así que vamos a ello. Metemos color de piel mezclado con rojo puro, ahí mismo en la cazoleta puedes hacerte tu tono de piel saturado y volvemos a darle precisamente para hacernos caso a la explicación de la saturación. Esta vez, sacando ventajas de nuestro error, entre comillas, de no elegir el tono de piel saturado preciso, ¿qué pasa? Que esto nos ha dejado unas luces bastante... con un valor muy alto. Entonces lo que hacemos es que intento posarme en el tono medio solo y si te fijas, hay una luz ya que tiene color, color cárnico normal, y en el tono medio ya se va asemejando a un tono de piel cálida normal. No es tan desaturado como en la cara, por ejemplo, que es mucho más oscura. Mientras más anaranja de este elemento, metamos en tono medio mejor. Acordaos que la regla esta de en estos pasos, en el principio, hay que dividir el color y la luz en tres. Luz máxima, tono medio y sombra. Ahora mismo estamos con el tono medio. Un poco más de trabajo y fijaos cómo va quedando. Ahora, cuando ya tienes el trabajo medio terminado, para y lo analizas. ¿Qué falta aquí? El color de piel es demasiado irreal para una piel caucásica medio rosada. Le falta rosa, le falta un tono de piel más rosa. Entonces, cogemos el aerógrafo, creamos en la paleta un tono de piel más rosa para darle una aguada encima y hacerla más realista. Esto es así. Pintar es así. Pintar no va de paso uno a cinco y todo es ordenado y siempre igual. Significa cambiar, mejorar, reinterpretar y crear. Mucho más realista, ¿verdad? Aquí volvemos a coger ventaja de nuestro error pasado y en el culo lo que vamos a hacer es no darle tanto con el aerógrafo con el rosa. ¿Por qué? Porque así conseguimos que la luz que envuelve la figura, la de detrás del culo, la de la barriga de ahora, la del lateral de la cara, sea mucho más cálida. Aprovechamos un error. Y una vez que estamos satisfechos con nuestro tono de piel base podemos dejar el aerógrafo a un lado y centrarnos con el pincel. Esto será siempre un toma y daca. Los que os guste más el aerógrafo podéis seguir incluso con el aerógrafo aquí y ya veréis que más adelante para unificar y para hacer ciertos efectos volveré a coger el aerógrafo. Aquí, importante, como ya tenemos este trabajo medio hecho en la cara, si te fijas solo falta un poco de trabajo en los volúmenes, sacar volúmenes, meterle luces máximas y sombras y tal. Pues voy a utilizar la técnica que ya conocéis que es la de punteo a veladura. Este es un rápido ejemplo que lo hice en el brazo y como veis la clave aquí es la disolución que tiene que ser bastante disuelto como una veladura y sobre todo porque esto ya muchos los domináis la disolución, lo que es más difícil de captar es coger que tu pincel esté prácticamente seco y coger solo con la punta y descargar muchísimo la servilleta tanto que apenas pinte que sea una veladura entonces con esto vamos punteando como veis ahí encima del brazo y lo que te crea es una textura porosidad y por estar empunteado te va a unir el color que está debajo con el punto que tú estás pintando encima cuanto más incidas sobre un punto previo que ya esté seco más valor tiene y más saturación coge es bastante interesante es lo que vimos siempre porque aquí vamos a ver aquí hablando en plata lo difícil lo que más nos cuesta a todos es hacer un trabajo limpio ¿verdad? hacer una unificación un degradado limpio eso se puede conseguir a base de un montón de veladuras normales trazo largo veladura veladura hasta dejarlo suave y limpio pero el problema de pegar trazo que lo digo siempre en todos los vídeos es que te crea te deja un surco en la parte de arriba de la punta del pincel un surco con mucha más carga de pintura esto que quiere decir traducido significa que es muy importante donde dejas tú la carga en el pincel en un trazo pues pintas muchísimo más que en un punto eso significa que en un punto estará concentrado casi toda la carga del pincel y no habrá variaciones y obtendrá mucho más control que en un trazo lo mismo hacemos en sombra mezclamos un color que es un poquito un tono un tono de valor más oscuro que el de la base que es con negro un poco de marrón y empezamos a puntear veis esto apenas deja rastro pero deja lo suficiente para que sea suave para que sea elegante para que no sea brusco y para que nos sirva pues para pintar la piel de una chica bueno también de un chico obviamente porque este tipo de piel varía muy poco en comparación con la de un hombre donde ya más varía es las facciones que vayas a crear en la cara y es muy interesante porque en el centro de esa forma que estamos creando es donde más concentración de puntos hay pero si te fijas en los laterales de esa forma que hemos creado hay más separación entre los puntos y cuanto más separación hay más tono base se ve y como el tono base es más claro pues te hace ese efecto de degradado interesante y encima dejando una textura porosa con imperfecciones típicas de una piel porque las pieles no son perfectas veis con dos o tres toques fijaros el brazo el brazo ya le queda nada para terminarlo solo con dos o tres toques el brazo va a ir pintando tatuajes pero me apetecía hacer este ejemplo con vosotros para que veáis lo bien que queda un brazo con esta técnica del punteado y lo rápido que se hace y sobre todo también lo interesante que es posicionar las luces y las sombras donde las estamos posicionando aquí en el brazo hay tres fuentes de luz una que viene por el centro cenital otra que es la que viene proveniente del rebote de luz de su barriga que le está dando ahí el interior del brazo y otra que viene por la izquierda que es la misma que le afectaba a la parte trasera del culo y poco a poco veis ya hemos creado esas líneas de separación que distingue estas tres fuentes de luz que le aportan algo extra a ese brazo a ese cilindro el volumen es mucho más interesante venga y con el conocimiento ya de cómo se hace la técnica del punteado de veladura ya podemos pasar al siguiente vídeo que es el de la cara a ese cilindro y y y y y y y y